Ya está, ya está. En cuanto se apaga, ya está. Gracias. Qué recuerdo. Hombre, no lo hemos pasado bien, ¿no? Hombre, ha estado yo, vamos, mejor todavía de lo que me esperaba. Por todo, vamos. Tanto por lo que hemos visitado, por lo bien que hemos estado aquí. Hombre, dos días se han cundido, ¿eh? Bueno, entonces nos despedimos aquí ya, ¿no? ¿Pero no queréis venir a tomar un café? No, eh, que tampoco. Oye, dos horas. No me acordaba, es verdad, eran dos horas. No tengamos que parar a echar el gasoil que... Madre mía, venía. Vaya matada de... A cuidarse mucho. Adiós, cariño. Pues nada. Gracias por venir, ¿eh? Gracias a vosotros por acogernos. Mira qué buen sitio nos habéis tenido preparados. Yo el papá, es verdad, mirar eso de... Sí. Ay, qué emociono. No, no te emociones. Oye, lo bueno es que hemos podido estar juntos. Habrá madres e hijos que no puedan, ¿no? Sí, ya es. O sea, que eso no hay que quedarse con lo malo. Yo me quedo con lo bueno, fíjate. Además de lo que pasa es que te da un poquillo de cosas. Además, dentro de unos meses, pues quién sabe, podremos ver, ¿no? Mira, lo de nosotros también se va a igual. Ay, qué blandos que somos. Venga, a ver. Que tengáis un buen vuelo. Adiós, preciosos. Y con nada que podamos nos decimos algo. Bueno, pena, pero también alegría, ¿no? Hombre, a todos los que vienen a ver a los padres, ¿eh? Cuando está viajando por ahí. Ya te digo. No está, hombre. No puedo ganar. No está, hombre. No, es para tanto. No, es para tanto. No nos vamos a la guerra. Adiós. Bueno, chicos, ¿qué hay? Después de estos días tan bonitos con mi familia, pues toca despedirse de Seng. Nos alquilamos este apartamento de aquí, que es una pasada. Quería compartirlo con vosotros porque... Opa. Quería compartirlo con vosotros porque es un apartamento de 30 metros cuadrados. Yo no sé si se verá, pero es súper pequeño. Y tiene el espacio muy bien aprovechado. Bueno, tiene estos compartimentos de aquí. Aquí tiene el baño. Hola. Con su ducha, su tenderete, la bañera, digo la bañera, la lavadora. Luego tiene toda la zona de estar. La cocina. Y aquí, además, también tienen un cuarto de la plancha. La verdad que hemos estado aquí muy bien, descansando, cogiendo un poquito de fuerzas, renovando un poco las alforjas. Porque de vez en cuando hay que hacer un poquito de reset en las alforjas y reorganizarlas. Y nos ha costado 20 euros, lo cual yo creo que está bastante bien. Y ahora nada, ahora le decimos adiós al apartamento de lujo. Para nosotros ha sido un lujo. Y nos vamos de nuevo a la carretera en busca de aventuras. ¡Aventuras! ¡Ey! ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Cómo lo llevas? Estoy aquí cargando otra vez nuestra casa a cuestas. Después de unos días de recargar pilas y lavarlo todo. Y de relax. Hemos estado dos noches, en realidad, porque la primera, en realidad, llegamos y caímos fritos. No teníamos fuerzas. Es como si hubiéramos estado un día como personas normales. Sí, hemos estado un día. O sea, lo contigo como cualquier persona normal. Hacía tres meses que no estábamos como personas normales. Y ahora, pues, seguimos como personas anormales. Bueno, vamos allá. Ahora, eso sí, el edificio es súper viejo. Lo cual mola bastante. Se ve como muy medieval, ¿no? Todo. Bueno, la verdad es que después de la visita de tu familia se te queda el corazón un poquito como resentido porque te das cuenta de lo que estás dejando, digamos, de tener. Aunque no es cierto porque todavía lo sigues teniendo. Pero da un poquito de cosa. La verdad, a mí me dio mucha pena. Ya desde el primer día que los vi ya estaba todo el rato contando los minutos, saboreándolos, hasta el último momento para que no se acabara. Han sido tres días estupendos y la verdad es que viajar es precioso, pero el amor que te da la gente que te quiere no tiene comparación con nada. No, 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 no. En dirección, un punto en el mapa que he visto, de la nacional, porque aquí como es todo precipicio, vamos siguiendo la costa, vamos por la nacional. La verdad es acercarnos a dirección Dubrovnik, ¿no? Sí, claro, la idea es acercarnos a Dubrovnik para la salida de Croacia, así que a ver que nos encontramos hoy por el camino. ¡Vamos para adelante! ¡Vamos para adelante! ¡Vamos para adelante! Así es Croacia, lo que tiene de bonito, lo tiene de duro. Aquí en Croacia, en la costa, nos encontramos que es bastante complicado, porque es que es todo roca, 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 es todo muy rocoso, y claro, pues no es lo mejor. Es que fijaos, por aquí, a ver si me estoy a dormir. ¿Estás dormido alguna vez encima de una piedra? Pues todo lo mismo. A ver si encontramos un sitio para acampar, nuestra idea y nuestra ilusión es encontrar un chiringuito, de estos que están cerrados, vaya. Pero, no sé si lo vamos a conseguir, vamos a ver si tenemos suerte, yo creo que tenemos tiempo hasta que se ponga el sol, a ver si lo conseguimos y a ver si encontramos agua también. Fijaos en los colores tan diferentes que hay en otoño, aquí en Croacia, en los árboles. Podéis ver rojos, ocres, verdes, verdes fuertes, verdes flojos. Hombre, pues sí que sabes distinguir colores. ¿Has visto cuantísimos, eh? . ¡Qué buena! ¡Qué bueno! ¡Qué buena! ¿Qué te parece? Es una habilidad. ¡Qué bien! ¡Ya te digo! ¡Joder! Esta muy bien. ¡Cinco estrellas! ¿Qué te parece? ¡Qué bueno! ¡Está muy bien, eh! Está súper bien, la verdad ¿Cómo has encontrado este sitio? Bueno, porque cuando yo entro a un sitio Siempre me doy una vuelta Para ver si colinda con alguna propiedad privada O algo, pero yo me asomo por ahí Y no se ve nada Buenísimo, güey En medio de este De este paisaje tan rocoso Créedme que esto es Como si en el desierto hubieras Un charco de agua Es un oasis Está súper bien Bueno, pues aquí nos vamos a quedar Sitio escogido Yo creo que perfecto ¡Ostras, es enorme! Aquí puedes dormir en una familia entera Con el niño Incluso tener niños mientras tienes niños Caben dos tiendas ¿Qué tamaño si este hemos cogido? Yo creo que esto es para envolver la tienda para regalos Tú te obsesionaste con que fuera la más grande Es enorme, Dios Es enorme ¿Sabes qué pasa? Que ya que vinieron mis padres Pues aprovechamos para hacer algunas compritas Que pensábamos que eran importantes Y le vimos que había mucha gente que ponía este tar, esta lona Para proteger la parte de abajo de la tienda Para, pues si la pones en sitios con alguna roca y demás Que se rasgue Incluso por si llueve, dicen que va bien poner una lona debajo Para que el agua no acabe Bueno, para que sea más impermeable Exactamente Para que sea más impermeable y para que se ensucie también en vez de la tienda Pero en ningún sitio ponía que había que comprar un tar para envolver para regalos a la tienda Es enorme A ver si puedo llegar a esa isla de allí No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hasta la próxima!